Música Sie que vas a perder con mi torre bombera Sie que vas a perder con mi torre bombera Sie que vas a perder con mi torre bombera Torre bombardera Torre bombardera Te hace pum pum pam pam Te hace boom, bam, 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 bam Te hace boom, bam, 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 bam ¿Tú verdad crees que me ganas? Está un poco loco, un poco loco Un poco loco ¡Suscríbete al canal!